Hey chicos, ¿os acordáis de mí? Soy Fasol, el perro depresivo de la esquina, el que está siempre debajo del prostíbulo, porque se puede estar debajo de un prostíbulo. Qué bonito día, vamos a meternos en el ascensor este. Bueno chicos, hoy me di cuenta de que José Mendoza tiene la mejor voz en inglés del anime. Bueno, quitando el señor que cantaba el opening de Berserk, que se jodió a hombres insuperables. Vale, es suficiente el opening de Berserk por él. Es que el opening de Berserk es muy bonito. Ojalá conocer a alguien que cante el opening de Berserk. Eso me recuerda que hay un huevo de vídeos de señores borrachos cantando el opening de Berserk. Pero si tú eres el mocoso del monte Moon... Uy, se puede saber qué pintas aquí. Le he venido a rescatar al Cubone, quiero unirme a... En serio, fantástico, contigo no estoy... Me estás tomando el pelo. No me jodas, tío, pensé que este juego te iba a dar un poco de libertad. A ver, sería la hostia. Es Pokémon, ni siquiera un juego antiguo haría algo así. Pero, no sé, te está dando falsas esperanzas, es como un clickbait. ¿Veis? Esto es el problema con la modernidad en los juegos, internet. Espérame, estás tomando el pelo, es como un clickbait este juego. Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagárnoslas por lo del fósil, niñato. Quiero un remake de Berserk. No estaría muy bien un remake de Berserk con animación de los 80 o los 90. Creo que la animación detallada tipo Berserk estuvo a finales de los 80 y hasta finales de los 90. Durante esos 12 o 13 años. Estuvo en su límite, ¿no? Luego cambió por la animación fea de principios de siglo. Y luego salió el anime moderno. Pero bueno, lo que digo, que... Me pregunto cómo se podría hacer un anime de Berserk. Porque dibujar tantas armaduras chungas es difícil. Lo sé de primera mano, estuve durante varios meses dibujando cosas relacionadas con Berserk. ¿Recordáis aquel señor chungo? Pues lo volví a hacer varias veces, pero era aquella época en la que aún no sabía dibujar. Y sigo sin saber dibujar ahora. Así que... Bueno, es algo duro. Me refiero a que tengo que redibujar a ese señor de alguna forma. Porque el antiguo que tengo... Bueno, de hecho no está mal. Y la textura es buena. Pero es que el hombre en sí es feo de huevos. No tiene nariz. De hecho sí tiene nariz, pero es fea de cojones. Y no se le ven los ojos. Entonces podría rehacerlo en mi nuevo estilo. Que es más... Más tocho aún que el anterior. Y tiene más rayas. Realmente no tiene más rayas, pero sí sé dónde meter las rayas. Antes metía rayas en todas partes. Bestia como los colombianos. Jodidos colombianos, siempre metiendo rayas. Mordisco. Bueno, lo que iba, que... Que ahora sé más o menos dónde encajar las rayas, ¿no? Y dónde van las sombras. Bueno, quiero decir... Cuando detallas tanto un dibujo y le pones tantas rayas... Suele pasar que no tiene sombras. A mí me pasaba antiguamente. Ahora... Ahora simplemente hago como... Como esas ciertas imágenes en Legend of the Galactic Heroes... Que tienen un coloreado detallado y por encima tienen rayas. Pues... Yo igual. Este toque sí que es un saber dibujar. Bueno, pero dibujos aparte... Hoy es un bonito día porque es sábado. ¿Y sabéis qué pasa los sábados? Pues que falta un día para el domingo depresivo de Minecraft. Me pregunto qué era esa cosa buena y esa cosa mala que os quería contar ayer. Ni puta idea. Vamos a usar... Mi mejor ataque. Golpe... Ascuas. Contra... Guiz... No, ese no es Guiz infasol. Bueno, da igual. Usamos una hoja afilada contra los dos. Ahí estamos los dos paralizados. Bueno, es time. De hecho, está. Porque es Trunjer y Tunnel. Y Trunjer y Tunnel son la misma persona. Bueno, persona, lechuga. Edificio. Cementerio. Y Arbok se ha muerto. ¡Ya! ¡Ay, mi espalda! Creo que me ha roto algo. Ayuda, porfa. No me puedo levantar. Quizá vaya Discord más temprano. O me quede jugando al juego de las naves especiales. O descargue animes. Porque descargar animes mola, tío. Tengo que descargar... ¿Qué tengo que descargar? Acabé de descargar las cuatro primeras partes de Jojo. Descargaría las cinco, pero es que no ha salido entera. Porque no la voy a descargar. Y sigo queriendo un link para descargar Evangelio. Sub español, por favor. El doblaje castellano es feo de huevos. Y de hecho el latino también. Malditos doblajes. Solo el de Monster suena bien. Nada de todos esos animes chungos que están doblados. El único que tiene un doblaje de calidad es Monster. El doblaje de Monster es genial. Es maravilloso. Bueno. Doblajes, aparte. Tengo... Yo estaba jugando a Pokémon. No hablando de anime. Paso, imbécil. Si vas a hablar de anime, te haces un canal. Coño. Tanto hablar de anime en un canal de juegos. Bueno, juegos. Si es que se puede llamar canal de juegos. A morir todo el rato. Bueno, a ver. En Dark Souls mores todo el rato y está catalogado como un juego. Así que sí. Supongo que esto es un canal de juegos. Bueno, canal. Tampoco canal. Digamos... Digamos plataforma. Esto no es una plataforma, pero... Lugar fasólico de internet. Lugar fasólico. Nada como un buen lugar fasólico. Vamos a dormir a Weezing. Porque Weezing dormido es Weezing no despierto. Me encanta lo que está aportando Jesse ahora mismo al combate. Está haciendo nada. Se le ha muerto el Pokémon. Y está ahí posando un poco. Es extremadamente ridículo. Solo... Solo fijaos. Poned los dedos sobre la pantalla hasta que solo se vea a Jesse. Y nada más. Es totalmente ridículo, tío. Está ahí quieta. Sin hacer absolutamente nada. Y tal. Así que usemos nuestro poderoso ataque. Ascuas contra Weezing. Para que se queme. Hostia, se me va a morir un poco Trumger. Mejor voy atrás. Y voy a Pokémon. Y en vez de sacar a un Pokémon cualquiera. Pues saco a mi querido... Donovan. Grande Donovan. Ojalá tener un Donovan en la vida. ¿Os imagináis vivir con un Donovan? Vivir con... Ser Donovan. ¿Os imagináis ser Donovan? ¿Cómo molaría ser Donovan? Imagínate ser un... Un negrito chungo. ¿Cuánto mide Donovan? ¿Cuánto media guts? En el primer arco de la Edad Dorada. En el primer arco de la Edad Dorada es un arco fácil. En la primera parte de la Edad Dorada. Cuando está con Gambino y mercenarios. Sé que tiene como nueve años cuando le da duro Donovan. Me pregunto cuánto mide Donovan. Lo digo porque en el manga está dibujado diferente en cada panel. Es raro de huevos. En uno tiene dos ojos. En otro solo tiene uno. En otro tiene tres. Lo pilláis porque en un panel sale desnudo. Y tiene tres. Aunque realmente no se le ven los ojos de la cara. El que... El que sí tiene dos... El que sí tiene cuatro ojos es Gats. Porque Donovan le abrió otro agujero. Bueno, pero... Basta de hablar de Donovan. Vamos a hablar... De comunismo. Nada, el comunismo no tiene nada que ver aquí. Bien, veamos. Ahora que tengo a Donovan en batalla. Usaré mi poderoso ataque. Psicorrayo. Me pica la oreja, tío. No sé que tengo en los vídeos de Let's Go que siempre me acabo rascando la oreja. No, en serio. Creo que tengo un serio problema con eso. Es que pica. Bueno, a ver. Tenemos a Tunnel. Y Tunnel tiene drenadoras. Pero parece como que no le afecta. Así que vamos a usar polvo veneno. Y vamos a envenenar a un Pokémon tipo veneno. Genial, no le afecta increíble. Absolutamente mágico. Dijo el Basol. Ey, ya era hora de que se muriera. Ahora tengo que ir a curar otra vez. Porque mi equipo está jodido y no me voy a enfrentar al señor Calvo ese. Así solo con... Con este equipo que tengo ahora mismo. Tengo que curar a mi Trungel 0. Y venir a pegarme con... Y venir a pegarme con... Donovan. Quiero decir Giovanni. ¡Jonovan! Jonovan Vesto de hoyo. Wow, qué épica batalla. No había visto algo tan épico desde la batalla de Joe con José. ¡Qué rabia me da! No vayas desobrado por la vida. Solo porque tus Pokémon salen un poquito más fuerte. Me encantan las tres esas. O eran cuatro. Eso, eso. Menú y Juste. Wow, es como Eric jugando al Smash. Además, hacerle eso a dos adultos no tiene nombre. Te vamos a dar una lección que no olvidarás. ¡Ibi! Team Rocket despega. Oh, ese es una referencia de anime. Wow, qué sutil. Claramente las mejores referencias son las referencias de Megalobox. Porque son referencias a Asita no Joe. Y a Asita no Joe mola. Aunque él sí. Megalobox es una referencia. Ah, Asita no Joe. De hecho, ni siquiera es una referencia. Es un tributo. O un proyecto en honor. No tengo ni idea. Lo único que pasa es que me pica la oreja, tío. ¿Qué cojones? Necesito una oreja nueva. Tío, esta ya no vale. Una mierda de oreja tengo. Típico perro. Solo que tengo garrapatas. Porque soy un perro y los perros pillan garrapatas a veces. 11 minutos ya. Bueno, chicos. Es hora de pegarse con Giovanni. Giovanni es una gran persona. Y tiene poco pelo. De hecho, me recuerda a Afro en ciertos aspectos. Hola. Si alguien se aburre, ahora mismo, puede abrir otra ventana. Abrir cualquier programa de edición de imagen. Y ponerle la cara de Afro a Giovanni. Sí, te estoy mirando a ti, Red. Realmente no sé por qué tendrías que abrir otra pestaña. Si el Photoshop no es de Google. Pero no lo abres desde Google. Lo abres desde... Es un programa que lo descargas y lo abres. Pagas por él a no ser que seas Fasol y tengas poderes mágicos. Pues muy bonito día, la verdad. A ver, a ver si me da tiempo a pegarme con Afro. Quiero decir Giovanni. Job Afro. Giorno Giovanni. Tío que eres Giorno Giovanni. Y tienes un sueño. Conseguir dineros. Faló. ¿A quién se le ocurrió ponerle Faló al casino? Ey, Paco. ¿Cómo llamamos al casino? Claramente Faló. Faló es un gran nombre. Y dijo, hostia, es verdad. Tú íbamos a llamarle Faló. Y ya está. De ahí salió el nombre del casino. Faló. Me pregunto si significa algo. Solo es Faló por las risas. ¿Cuántas risas se me han echado los cabrones que trabajaron este juego? Entre los diálogos de las insinuaciones sexuales de las señoras que te encuentras por ahí. Y el Faló. Y un edificio llamado Faló en el que juegas a las... Ah, espera, no juegas porque están apagadas. Y eso. Porque si no los niños se vuelven ludópatas. Grandes los niños. ¿Y quién cojón es ese señor de pelo azul? Basta con echarle un ojo a este visor SILP para percatarse. Me encanta como era tapa en la cara de Giovanni, pero antes se lo podía ver perfectamente. ¿Serán imbéciles? SILP se dispone de la tecnología y necesaria para desarrollar herramientas que serán de gran utilidad para los fines del Team Rocket. Un dispositivo que revela cosas invisibles. Tiene terapia de ser un juguetito inútil. No obstante, tienes permiso para poder ir con el plan y filtrate en SILP y sea y hazte con el control de la compañía. A la hora... ¿Eh? ¿Qué cojones es este, tío? ¿Qué hace aquí este crío? Ey, respeto. Genio. No me parece de recibo estar ahí plantado escuchando detalles en nuestra conversación. Que me coman los huevos. Soy atlas, comandante del Team Rocket. No sé quién eres, tío. En la vida te había visto. Me gusta tu traje. Realmente es bastante feo. Quiero decir, no pega. La verdad es... Creo que hasta pegaría más si fuera negro. Pero si lo gris fuera negro y lo negro fuera gris. Excepto los guantes. Los guantes también negros. Y no pienso tener contemplaciones contigo. Por muy renacuajo que seas. Pues muy bien. No tengo ni idea de quién eres. En la vida te había visto. Este señor sale en el juego original. ¿Por qué no me acuerdo de él? La verdad. Y en caso de acordarme de él, en la versión original molaba más. Y si no existía en la versión original, aún así molaba más. ¿Por qué? No sé. En la versión original siempre mola más. Excepto... Oye, pues pocas cosas son mejores que... Que son mejores un remake que la original. A ver. Decidme cosas... Hombre, José Juanda eres más grande. José, te creemos. Decidme cosas que tengan remakes. Y que los remakes sean mejores que la propia cosa. A mí no me viene a la mente ningún caso ahora mismo, la verdad. Y a vosotros, chicos. Ponedme en los comentarios. Nada como el Fasol interactuando con sus 5 o 4 suscriptores. Diciendo que les pongan cosas en los comentarios. Vamos a usar Ascuas otra vez, porque Ascuas es un gran ataque. Hombre, recuerda que el otro día estuve jugando al juego ese chungo de las naves espaciales... Con la voz de Legend of the Galactic Heroes de fondo. Y fue mágico. Hostia, no me parece. O no, se me va a morir el truño. ¡Hala, venga! Ya se ha muerto. Me cago en todo. ¿Y qué hago yo ahora con mi vida? ¡Ay, qué imbécil! ¡Se ha muerto! Dijo el Fasol. Bien. Ya va siendo hora de sacar mi arma secreta. Diesel. Diesel es mi arma secreta porque es un Eevee. Y Eevee es una cosa más poderosa que existe, claramente. ¡Eevee! De repente dice como... Como... Y... Y... Y bye o algo así. Vamos a... Vamos a darle... ¡FLARE ENVESTIIDA! Oye, vaya truño de Pokémon tiene este señor. Para ser un comandante o como lo que coño sea... Tiene el mismo equipo que... Que cualquier señor genérico del Team Rocket. Me encantan los pies de Golbat. Son extremamente detallados. No es como que sean dos palos. De hecho, si los coges y los pones rectos. Y le pones un trozo de metal... Te haces una pala de puta madre con los pies de Golbat. De hecho, dos palas. ¿Qué hace con el brazo? ¿Os imagináis lo ridículo que es estar así? De hecho, también os imagináis lo ridículo que es estar en la pose que es estar protagonista. De hecho, os imagináis lo ridículo que se vería esta pelea en cualquier otro lugar. Porque, ¿sabes? La cámara da muchas vueltas y todo, pero... Pero nadie se está moviendo. Están quietos uno delante del otro. Este es el equivalente a una batalla de metapods. Tanta vuelta le da epicidad. Si la batalla de metapod contra metapod hubiese tenido esa cámara... Habría sido una de las batallas más épicas. Si ya es recordada por su alta epicidad, imaginaos con esta cámara. Ahora, pues, joder. Habría sido ciertamente duro. Aunque animar algo así es muy difícil. La verdad. Recuerdo que en Legend of the Galactic Heroes utiliza mucho ese recurso de animar a un personaje... En los endings, sobre todo. Cuando llega la parte profunda del ending. Cuando... En el primero y el segundo. La cámara siempre da... Siempre va desde la espalda de cierto personaje hasta su... Hasta su cara, ¿no? No sé, me mola mucho esa transición. Sobre todo en el primer ending. El primer ending de Legend of the Galactic Heroes es una delicia. Una obra de arte. Como un anime entero. ¡Perdone, mi jefe! ¡Le he fallado! Que un simple crío haya podido vencerme. ¡Deon! ¡Qué duro! ¡Ey! ¿Qué pasa, Giorno? Digo, Giovanni. Giorno, Giovanni. ¡Ey, chicos! ¿Sabéis qué? No me voy a ir hasta que me cargue a Giorno. Quiero decir a Giovanni. Y me lo voy a cargar sin trungel. Giovanni... Está... Me están rodeando. Me van a violar. Estoy impresionado, muchachos. He conseguido detallar atrás. Ni más ni menos. Hay que tener el valor para llegar hasta aquí. El objetivo del Team Rocket es hacerse como el Pokémon de todo el mundo y usarlos para financiar toda suerte de planes malvados. Yo soy su líder. ¡Giorno, Giovanni! Este es Giorno. Cuando... Cuando salió... Cuando sabéis que Giorno al final de evento aureo se hace líder de la toma. Toma, spoiler. Se hace líder de la mafia. Nadie se ha esperado otra cosa. Pues este es Giorno, tío. 20 años después. No creo que... Giovanni tendrá como 40 años, más o menos. Bueno, 40 tampoco. De hecho, tendrá 30 y... Bueno, sí. 40. 40 fácilmente. Porque... Fíjate. Al menos esta versión tiene como 40 años. Porque si os fijáis en su cara, pues tiene... Parece un hombre maduro. Es un hombre maduro. Bone. Una R al final de esa frase y ya perfecto todo. ¡Ah! Ey, chicos. ¿Sabéis ese meme de Pikachu? El meme que está rodando por Twitter últimamente de Pikachu con la boca abierta. En plan... Pues... Necesito uno con Giovanni ahora mismo. Solo... Sacar una captura y usarlo para memes. Es que mirad su cara, tío. Esta es literalmente la misma expresión. ¡Ajá! ¡Wow! ¡Que mueve la boca al hablar! Sí que ha avanzado la ciencia, tú. No me digas que eso es lo único que te ha traído hasta nuestra guardia. Tienes un meme. Eric Juan D'Alessio. Grande Eric. Eric, ¿para qué cojones hace...? Ya decía yo, Eric. Típico que Eric no ve Legend of the Galactic Heroes, pero sí juega a Let's Go. Aunque yo estoy haciendo lo mismo, pero es que yo ya vi Legend of the Galactic Heroes. Tienes agallas. Me has caído bien, joven. No obstante, si piensas en interponerte en nuestro camino, tendrás que vértelas conmigo. No, 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 no. ¡Wow! Grande Jorno Giovanna. Jorno Giovanna. ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene una persiana! Tú puedes túnel. Grande túnel el sapo. Bien túnel. Usa tu mítico ataque drenadoras. Ey, chicos, no quiero que este epítulo dure media hora, ¿sabéis? Tengo cosas que hacer Realmente son como las 3, van a ser las 4, así que... Pues tenemos tiempo ¡Hija de fila! Qué divertido este juego A su puta madre, qué divertido este juego Y no tiene drenadoras este hombre, me cago en la puta Deja de fallar drenadoras, tío, túnel, de verdad Me tienes un poco hasta los huevos ¡Wow! ¡Túnel! Tú sí que sabes, eres un genio Estás infectado Perdón, chicos, por haceros pasar por este combate más largo en Let's Go Pero es que alguien tiene que hacerlo Tenemos que acabar esta serie, cuanto antes mejor ¿Quién me mandó a mí? ¡Cómprame este juego! ¿Quién me mandó a mí a hacer una serie de esto? Podría haber hecho un directo probándolo y jugarlo fuera de cámaras Pero es que fuera de cámaras no lo habría jugado Tengo cosas mejores que jugar, ¿sabéis? Tengo Dark Souls Dark Souls Hoja afilada Tremendo hostia, se me acabó de renovar Fasol, mono autista Deja de darte hostias con las mesas Este pibe Fasol les pega a las mesas Por si sus padres le pegaban el Deni Wow, Raihorn, que gran Pokémon Una pena que Raihorn pueda matarlo de un solo golpe Ah, que ni siquiera es Raidon, es Raihorn Buena mierda de equipo tienes, tío Giorno, quiero decir, Giovanni Pobre Giorno Giovanni ¡Pium! Ey, qué cojones Dara, dara, dara ¿Qué dices? Ey, ha respondido a mi llamamiento Wow Impresionante ¡Hoja afilada! ¿Cómo afilas una hoja? Bueno, tendría sentido si la hoja fuese una espada ¿De verdad acabas? Ah, vale, Tera de la Dara no es un ataque, eh Pensé que era uno de esos ataques de OneHead que yo O un ataque fulminante, como le llaman en España Porque estoy en España Dios Me pregunto si dentro de 120 años usaremos Todo el mundo hablará inglés Quiero decir, cada vez se usan más ¿Qué? Esto es imposible ¿Os imagináis un mundo en el que todo el mundo hable italiano? ¿Cómo molaría ese mundo? Me cago en la puta ¿Cómo he podido perder yo control simple niño? ¿Por qué eres un fracaso de mierda? Está bien, haz lo que te plazca en cubone Ey, cu Sí, por el... Te lo voy a meter No, 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 qué triste Acepta esto como disculpa por la hora de subestima oposición Wow, gracias Ah, vale, persiguieron unos prismáticos normales Es un Visor Silph Tío, toma unos prismáticos Genio Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado Pero no seas... Pero no creo que seas capaz de entender jamás mis pretensiones Así que solo por esta vez te dejaré manchar Wow Espero que no volvamos a ver las caras en combate Joder, pues a ver Mira que eres raro, tío ¿Quién querría volver a ver la cara del prota de Let's Go? Qué feo de cojones Ha regresado por la banda Ah, creo que no podía hacer eso el solo Vamos a ver Bueno chicos, pues 25 minutos Hora de irse Mierda Espero que os haya gustado este increíble vídeo De Pokémon Vamos a Ir En el que me he pegado con Yorno, grande Yorno Y pues eso Que me voy Espero que os haya gustado Y hasta luego Rayo Láser Piu Piu Buenas noches Máquinas Nos vemos